Hola, buenas a todos, estás en el canal de M.O. Toda, yo soy Milindres, yo soy Kachan, casi que digo que soy Milindres y me hubiera confundido porque voy a grabar todo. Estamos en Edred Scrolls Online, en PC, y vamos a ver otra de los vídeos que hacemos, que tenemos bastantes de ellos, que es de tesoros, mapa de tesoro. Estos no son los que dan en la caja de regalo de mapas de tesoro. No, son los que te van tocando por ahí. Mucho mejor es donde vas a parar. Este es muy gracioso, vas buscando los mapas, lo vas buscando, vas viendo que coincide. Siempre hay algo en el dibujito que te marca más o menos donde, algo característico, en este caso era el molino. El molino de viento. Yo el molino no lo he visto, solo había visto la flecha esa, que además pensaba que era una planta torcida. El molino, siempre que buscas en la imagen, lo gracioso es buscar algo característico, siempre te ponen algo. En este caso era el molino, pues encontraría un molino. Ya va, muchas veces también te ponen los mapas, te pone un teleport cerca, con lo que al final tampoco es tan costoso porque tienes unos cuantos teletransportadores en los sitios y ya está. Lo habéis dicho en todos los vídeos, pero voy a insistir. Que si no tenéis el mapa no vayáis. Si, si. Porque no es el mapa en el inventario y lo he visto como está, ves el sitio. El Dear Moe este no sale si no... Tienes que tener el mapa en el inventario porque si no, no vale. No vale. Azul. Azul, que pocas cosas te tocan a ti, ¿no? Si. Más triste. A ver, siempre me tocan cosas morales. Es mentira, solo me tocan cosas azules. Bueno, hay que tirar alguna cosa, por ejemplo, como esta. Ah mira, quien guarda al gusano. No le caben ni las cosas al inventario. Se deja lo más rico. Lo más rico me deja, tío. Pues nada más, esto es lo que hay. Pues ya está, recordamos que los colores son rojo, azul, verde, amarillo, naranja. No hay mucho. Los rewards no están mal. Los rewards no están mal. Supongo que cuando sean del level más alto, pues nos tocarán más cosas más ricas. Son más riquitos, tío. Pero el level bajo, como se pasa tan rapidillo, pues bueno. Bueno, la gracia. Aquí lo veis otra vez. ¿Dónde está el mapita? ¿En qué mapita estamos? The Sun. The Sun. 1. Este es el V1. ¿En qué line de esos? Vamos, en qué line de estos está el tema. Y luego pues que tengas un poquito aquí de Tai Chi para finalizar. Tai Chi para finalizar. Pues muy bien. Siempre muy relajante. Tai Chi es para like, fraps, noob. Venga, hasta la próxima.